El día de hoy se dio a conocer por parte del personal del Instituto Nacional de Migración apoyado por elementos de la Guardia Nacional y policías estatales que lograron localizar en el estado de Tlaxcala a 130 indocumentados centroamericanos, entre quienes figuran menores de edad quienes asesinados habían sido concentrados en un albergue migrante, cuyo encargado fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, lograron que las autoridades del Poder Judicial de la Federación lo vincularan a proceso. Y es que ciertamente, este tema es como otros que ya hemos visto en este canal, estas personas se hacen pasar por gente que tiene albergues pero en realidad solamente son personas que se dedican a traficar con migrantes, quienes les dicen que pueden llevarlos a Estados Unidos pero realmente es mentira y cobran cantidades de dinero enormes, posteriormente solamente los dejan abandonados a su suerte. Parte de estos migrantes provenían de El Salvador, Guatemala y Honduras, 56 son menores de edad. Obviamente, las autoridades correspondientes les dieron la atención necesaria y los pusieron a disposición de la autoridad migratoria. Mientras tanto, esta persona que fue identificada como Cándido H, ya está a disposición de la Fiscalía General de la República, en donde se le ha vinculado a proceso y se conocerá cuál será la sentencia por tráfico de migrantes. En otras noticias, piden la vacunación para adultos mayores migrantes, esto es un tema que ya hemos hablado en diferentes ocasiones. La necesidad que tienen muchos de los migrantes de ser vacunados es algo que se ha hablado por parte de autoridades, albergues y ONGs, que piden al gobierno mexicano que se les pueda tomar en cuenta en el plan de vacunación que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Encargados de albergues de la población migrante, coinciden que las autoridades deben considerar que se vacune a las personas con más de 60 años de edad y que residen en espacios pequeños, por lo que solicitan que los tomen en cuenta. José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000 de Tijuana, reconoció que tuvo una reunión hace unas semanas con la secretaria de Salud, en la cual se enfocaron en conocer las necesidades de las personas que se encuentran en espacios reducidos y que pueden ser contagiados de COVID-19. En varias partes del país se pide por parte de organizaciones pro-migrantes y ONGs que se pueda vacunar a los migrantes para evitar más contagios, y es que como ya lo dijimos en un video anterior, la cifra de personas contagiadas de COVID-19 siguen a la alza en la comunidad migrante, y las muertes también es un número que todos los días va creciendo. Por lo cual se pide al gobierno la atención para estas personas, pues pueden convertirse en foco de infección, no solamente para la comunidad migrante, sino para los mexicanos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios sobre los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!